Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lentos como puedas ver Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Ahora soy un vencedor Su promesa me alcanzó Ahora sé a dónde ir Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lentos como puedas ver Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lentos como puedas ver Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor Alza tus ojos y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Alza tus ojos tan lentos como puedas ver Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Alza tus ojos y mira a tu alrededor La promesa está a tu alrededor de ti Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. 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 Su gloria sobre mí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Ayer sentí temor, y hoy no lo siento Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro Ayer estuve solo, y hoy tu estas aquí Ayer sentí morir, y hoy vivo en ti En medio del dolor Tu me levantas En mi debilidad Tu me levantas Y aun en la enfermedad Tu me levantas Cuando no puedo mas Tu me levantas Porque tu poder, se manifiesta aquí En mi vida Y tu misericordia Mi Señor Es nueva Cada día Tu me levantas Ayer sentí temor, y hoy no lo siento Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro Ayer estuve solo, y hoy tu estas aquí Ayer sentí morir, y hoy vivo en ti En medio del dolor Tu me levantas Tu me levantas En mi debilidad Tu me levantas En mi debilidad Tu me levantas Tu me levantas Cuando no puedo mas Cuando no puedo mas Tu me levantas 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 Y aun en la enfermedad Tu me levantas Tu me levantas Cuando no puedo mas Tu me levantas Tu me levantas Tu me levantas En medio del dolor Tu me levantas En medio del dolor En mi debilidad Ambilidad, tú me levantas Y aún en la enfermedad, Señor, tú me levantas Cuando no puedo más, tú me levantas Dice mal, Señor, tu poder, Señor Se manifiesta aquí en mi vida Y tu misericordia, mi Señor Es nueva cada día En medio del dolor, Señor Tú me levantas Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Él es el hombre que tuvo poder En andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer El mar callar? Ni el momento que en la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él es el hombre que en la tempestad Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las alas Del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Y consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará El consuelo para el corazón que llora El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz Que supera entendimiento Tú la fuerza Que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancla firme está Mi ancla firme está Y no temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor Me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas 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 Mirándote a ti Jesús Mi ancla firme está No temeré Sé que tú conmigo está Me aferro a tu bondad Y en el valle de tinieblas Y en el valle de tinieblas Tu amor a mí me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá Sé cuánto lloras Sé que tu corazón No siento una jación Para vivir lloras Cada noche pidiendo Hijo mío perdón Y lloras sin fe A solas y sé Que cuentas muy poco Conmigo Yo de nuevo Yo de nuevo tu ser Si has de mirarme Al verte solo en el camino No vivas sin mí No sufras sin mí Escucha y comillo Si me tocarás Si tan solo el molde de mi manto Tocarás Te sanaría del dolor Y del quebranto Hijo no sabes cuánto Deseo que vuelvas No camines sin poner Tu mirada en mí Ya no camines más Sin mí Hoy siento que las horas Se me hacen segundos Siento que me muero Y que se acaba el mundo Es cierto que he logrado Un éxito rotundo Pero por dentro siento Que soy un vagabundo Lo he tenido todo Riquezas y placeres Buscando ser feliz Herido a mil mujeres He tenido todo Lo que un joven quiere Pero mi corazón Lentamente se muere Y me pregunto De qué vale el dinero Si no puedo comprar Un amigo sincero Si no puedo encontrar A alguien que me diga Esto cuenta conmigo Con y sin dinero Mi mente dice no Con ella batallo Quiero servirte Quiero servirte Pero por mi orgullo Cayo Camino sin norte Casi me desmayo Y me levanto Doy tres pasos Y de nuevo fallo Levántame No veo la salida Con mis fuerzas no puedo Aquí sigue la herida Muchos que me saltan Y me llenan el ego Pero quiero palabras Que me llenen mi vida De qué valen los lujos De qué vale la fama Si cuando cae la noche Me arredillo en la cama Y te clavo Y te digo Señor te necesito Regresa a mí O la vida me la chito Si me tocarás Si tan solo el volte De mi mandor Tocarás De esa daría Del dolor Y del quebranto Hijo no sabes cuánto Deseo que vuelva No camines Sin poner Tu mirada en mí Ya no camines Más sin mí No Ya no camines Más sin mí Hoy Dios te dice Vuelve a mí Pues te estoy esperando En el mismo lugar Que me dejaste Hoy Dios te dice Ábreme la puerta Y entraré Y cenaré contigo Hoy Dios te dice Te amo Hey, 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 hey Hey, hey, hey Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbianme con tu amor Tú eres real Tú eres real Son sus manos Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbianme con tu amor Cámbianme con tu amor Es su presencia Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Siento su gloria Siento su gloria Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Siento su gloria Siento su gloria Es su presencia Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Son sus manos Son sus manos Son sus manos Son sus manos Gracias.